Solo hacen verdaderos reggae Solo cantan lo que les succede Solo te cuentan su suerte Solo cuentan lo que su corazón siente Solo hacen verdaderos reggae Solo cantan lo que les succede Solo te cuentan su suerte Solo cantan lo que su corazón siente No te preocupes, no te derrumbes Escucha cachapalladas Cuesta mucho al cantar la cumbre Cuesta mucho al cantar la cumbre Y es que si tienes un sueño, chico lucha por ello Tú mismo eres la única barrera para no hacerlo Solo hago verdadero reggae, solo canto lo que me sucede Solo te cuento mi suerte, solo canto lo que mi corazón siente Solo hago verdadero reggae, solo canto lo que me sucede Solo te cuento tu suerte, solo canto lo que su corazón siente No vienen de América, es cuestión de estética Pumamos la hierba con receta médica Carretos de historia, no pierdo la memoria Voy con cacha falla, de Madrid a las glorías No vienen de América, es cuestión de estética Pumamos la hierba con receta médica Carretos de historia, no pierdo la memoria Voy con cacha falla, de Madrid a las glorías